Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío Y sin más, empecemos con este video Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades del ídolo del Ecuador Porque hay muchísimas cosas que comentar y analizar Ya somos 80 mil personas mi gente, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón Y vamos a por más, sigan suscribiéndose Y ahora sí, arranquemos y comencemos con la tabla de posiciones de la Liga Pro Betcris Que nos dice lo siguiente, siendo el MLEC líder con 61 puntos Segundo Independiente del Valle con 60 Tercero la Universidad Católica con 51 Y cuarto Barcelona con 50, ¿no? De ahí para abajo, a nosotros nos importa Barcelona Sporting Club Que actualmente sería Ecuador 4 Este fin de semana se acaba la Liga Pro Betcris 2021 Donde ya se sabrá quién llegará a la final, quién va a Copa Libertadores Y a Copa Sudamericana Al menos en este momento Barcelona sería Ecuador 4 Y clasificaría a la Copa Libertadores Pero, 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 hay un pero Es que el 9 de Octubre tiene la misma cantidad de puntos que Barcelona Y es que solo el gol diferencia nos permite ser cuartos En la última fecha Barcelona enfrentará de visita al Macará Y la Universidad Católica recibirá al 9 de Octubre Entonces, señores y señoras, creo que no hay de otra Hay que ir a ganar, sí o sí a Ambato Hay que conseguir un buen resultado contra el Macará Para clasificarnos a Copa Libertadores Porque es difícil, porque no nos ha ido muy bien en la altura Y porque el 9 de Octubre tiene todavía posibilidades De clasificarse a la Copa y mandarnos a nosotros A la Comebol Sudamericana Eso no lo podemos permitir Debemos estar en Copa Libertadores Esperemos que se pueda conseguir Ahora, ahora también hay otro panorama Si es que Barcelona le llega a ganar al Macará Y la Católica con el 9 de Octubre empatan Pues Barcelona pasaría como Ecuador 3 Porque la Católica solo está a un punto de Barcelona Así que ojalá que se puedan dar los resultados Me encantaría y sería lo más viable Que Barcelona pase como Ecuador 3 Pero el objetivo es llegar a la Comebol Libertadores Vamos ídolo, vamos Barcelona carajo Esperemos conseguir esos 3 puntos También las entradas para este compromiso Los precios son los siguientes Siendo general 10 dólares Preferencia 15, Tribuna 20 y Palco 30 La Sur Oscura solicitó 1200 entradas para este compromiso Así que ya saben señores y señoras Estos son los precios para el partido importantísimo de Barcelona Esperemos acabar con esa mala racha De que no podemos hacer buenos compromisos En la altura de conseguir los 3 puntos Y de estar en la Comebol Libertadores 2022 Siempre con el ídolo en las buenas y en las malas También ahora sí hablemos de lo que sería Barcelona 2022 El conjunto de Barcelona inicia con su análisis de la plantilla para armar el equipo 2022 Y uno de los nombres que aún no está confirmado es el de Gabriel Márquez El jugador en sus redes sociales fue consultado sobre su continuidad en Barcelona Pero dejó una esquiva respuesta Sin embargo aseguró que le gustaría seguir en Ecuador en caso de no seguir con los toreros Recordar que Gabriel Márquez a inicio de temporada logró renovar su contrato con Barcelona El mismo que finaliza en diciembre Y su continuidad todavía no se define Bueno señores y señoras Esto fue lo que puso Gabriel Márquez en esta dinámica que mencioné Le preguntaron si no sigues en Barcelona te gustaría quedarte en Ecuador en otro equipo El contestó sí Y después le preguntaron te quedas en Barcelona Y puso ahí un emoji de que no sabe Bueno yo sí sé señor Gabriel Márquez Y es que el jugador no seguirá en Barcelona Barcelona no lo tiene en carpetas para la siguiente temporada Barcelona no analiza la continuidad de Márquez Por lo cual no van a renovar el contrato Y Gabriel Márquez se va de Barcelona Ahora a qué equipo Ahí sí no tengo ni la más mínima idea Yo lo único que les traigo es novedades de Barcelona No sé Pero al parecer Gabriel Márquez quiere quedarse en Ecuador Por ahí podría recalar en otro equipo No sé Lo que sí le deseamos y siempre le desearemos Es lo mejor para Gabriel Márquez Ha sido un muy buen jugador Que ha tenido una historia en Barcelona Que la hinchada lo quiere Que la hinchada tiene un buen recuerdo de Márquez Este año no ha sido del todo bueno para el Gabo Pero nada Un león No hay nada que hacer Muchísimas gracias por todo lo que has dado Con la camiseta de Barcelona Por toda la entrega Por toda la garra Pero bueno Como siempre digo El fútbol es de presentes Lamentablemente el presente del Gabo Márquez No es bueno Y por eso mismo La dirigencia Ha tomado la decisión De no renovar su contrato En ese caso saldrá Como vuelvo y menciono No sé a qué club Pero no seguirá en Barcelona 2022 Y dime tú ¿Qué piensas de todo esto? Incluso Márquez ya lo sabe Ya le han de haber comunicado Y por eso es que contesta De la siguiente manera También Jonathan Alves Hay una gran noticia con el loco ¿Se acuerdan que nos demandó? Bueno Barcelona La directiva Llegó a un acuerdo con Jonathan Alves Un acuerdo de pagos Para que no llegue esta demanda a FIFA Alves aceptó Y de esta manera Ha quedado todo en amistad Bien por Barcelona Bien por Jonathan Alves Acá es mérito de las dos partes Tanto de Barcelona De tratar de llegar a un acuerdo Como de Jonathan Alves De aceptar este acuerdo de pagos Entonces con eso No se complica todo esto No va a llegar la demanda a FIFA Y Barcelona tiene un dolor de cabeza menos Un acuerdo de pagos Con el cual no habrá demanda en FIFA Éxitos para Alves Gracias por aceptar Gracias también a la directiva Por llegar a este acuerdo Y nada Ahora a cumplirlo Así como se llegan a un acuerdo Hay que cumplirlo Para que no haya más problemas Y se le cancele el dinero Que por derecho Reclama Jonathan Alves Pero eso sí Un dolor de cabeza menos Para el ídolo del Ecuador Y ahora sí vamos con estas novedades Señores y señoras Tal y como lo ven en el título Ya en la miniatura A lo largo de estas semanas Hemos venido descartando jugadores Que sonaban para Barcelona Que realmente han sido rumores O humos Pero el día de hoy Tengo dos jugadores Con reales posibilidades De llegar a Barcelona Dejando a un lado el tema De Eric Castillo De Reni Jaramillo Y de Joao Ortiz Que prácticamente Tienen pie y medio En Barcelona Por estos dos jugadores Que vamos a hablar A continuación Hay ofertas Pero todavía no hay Nada confirmado Hay un interés Pero eso no quiere decir De que ya jugarán en Barcelona No Nada que ver Hay un interés Barcelona tratará de negociar Y veamos si es que pueden llegar Para la siguiente temporada El primero de ellos José Carabalí Jugador De la Universidad Católica Que incluso ha sido seleccionado Ecuatoriano Y que Barcelona desea Para el 2022 José Carabalí Un joven futbolista Que yo estoy seguro Que le puede ir muy bien En Barcelona Ahora Ahora Lo que pasa con José Carabalí Es un poco ya Extra futbolístico Porque se ha confirmado Problemas de disciplina Con este futbolista En la U Católica Pero Si Barcelona Le arma un contrato Estricto Con cláusulas Y todo Lo que ha hecho Barcelona Y que se ha manejado bien Es un gran futbolista Me parece un buen jugador Y ojalá que se pueda dar ¿Y por qué les digo Que ojalá que se pueda dar? Ya que Barcelona Lo quiere Es el principal deseo Para suplir A Mario Pineda Lo quiere En el lateral Por izquierdo Ya que el pitbull Tiene opciones claras Opciones reales De salir Y como ya ha hablado El mismo Mario Pineda En una entrevista Que él ya desea salir Que ya empieza a tener su edad Y que su aspiración Es salir al exterior Entonces por eso mismo Esta sería La última temporada De Pineda Con la camiseta De Barcelona Y el ídolo Buscará reemplazos Y la principal Carpeta que tienen Es la de José Carabalí Incluso Ya están en negociaciones Sin embargo En la primera intención No hubo acuerdo Tratarán de hacer Otra oferta Por José Carabalí Y llegar a acuerdos Con la Universidad Católica Pero como les menciono Es un gran deseo Que tiene el ídolo Para la temporada 2022 No hay nada acordado Todavía No digo que va a llegar No se me malentienda Pero si Barcelona Lo quiere Para la siguiente temporada Como posible reemplazo De Pineda Que saldría En el 2022 De todas maneras Cuando tengamos más noticias Te lo contamos acá En Hidogol Huyo Y el otro Pedro Pablo Perlaza Este futbolista Que no seguirá En liga Y que bueno Barcelona Lo ha querido Fabián Bustos Lo conoce Y que también Puede darse Siempre y cuando Se lo venda Castillo Que todo apunta A que se va Castillo Entonces Barcelona Buscará reemplazos Y entre los nombres Que tendría en carpeta Sería el de Pedro Pablo Perlaza También tiene dura competencia Independiente del Valle También lo quiere Independiente del Valle Quiere a Pedro Pablo Perlaza Y en esa puja También se metería Barcelona Sporting Club Como menciono Ambos son deseos No digo que ya estén Confirmados Ni nada de eso Son deseos Que tiene Barcelona Para suplir A los dos laterales Que muy posiblemente Se vayan En el 2022 Así que Que les parece Esta noticia Que les parece Esta novedad Les gustaría ver A Pedro Pablo Perlaza Y a José Carabalí Con la camiseta De Barcelona En la siguiente temporada El ídolo Intentará tratar De ficharlos Y al menos En lo personal Me parecen Buenas opciones Poco más que comentar Y añadir Los quiero Como no tienen idea Los leo acá abajo En los comentarios Cuídense mucho Hasta un siguiente video Hasta luego